Bueno, seguimos aquí en vivo a través del canal del Raspachín 24-7 Pues eso, estoy viendo lo que es la casa de Don Medardo Funes, miren Anante no les ha caído encima, miren Está pobrida lo que es la madera Pues es una casa pobre Pues eso esperamos que los amigos me puedan apoyar Medardo Funes, hoy si estamos en vivo y en directo a través del canal Para que miren la casita, su humilde hogar Medardo Funes Pues como yo les dije que iba a venir a grabar lo que es la casita de Medardo Funes, miren Pues ahí esperamos que los amigos, los suscriptores Véngase para acá Medardo, para que miremos lo que es la casa Por todo lado está, está podrida, mire Casita pobre, y eso esperamos Vamos acá Medardo para que les enseñe usted como la tiene Que la tiene detenida La casita va Pues mire, él necesita unas laminitas de zinc Medardo, esto para que lo tiene Medardo Lo tengo para detener esa pared para que no me pueda hacer un daño en mi cuerpo A yo y a mi esposa y todos los que reposamos en este hogar Bueno, sí, porque esto está tremendo Medardo, todo lo que es la madera está pudriendo Como pueden ver, mire, está podrida la madera de este humilde hogar de Don Medardo Funes Y eso esperamos que Que todos los amigos que van a ver este video me puedan apoyar Lo que es con Unas laminitas de zinc para Don Medardo Funes Bueno, este es el hogar de Don Medardo Funes Y eso esperamos que digan Estoy presente como lo están haciendo Con las ayudas siempre Medardo Así, así es Sí, y pues Esto es lamentable Va, con la casita Enquita que venga un agrisal Va, que Dios no permita eso Y pues puede haber un daño en lo que es en este hogar Y eso esperamos que Nosotros cuando hacen esos biclones Nosotros estamos temerosos Porque, ¿qué decimos nosotros? Pero Dios los va a ayudar Y yo tengo la fe en Dios Y toca corazones Que no son de piedra Sino que son de carne Y así Espero de ustedes Que me puedan De los suscriptores, pa De los suscriptores Del canal que siempre lo apoyan Del canal Que los apoyan Y entonces yo quiero Que por favor Me ayuden Sí, bueno Aquí la niña Voy a dejar En unas palabras ¿Qué es lo que me iba a decir? La nieta de don Medardo Yo lo que le iba a decir Que a mí me trajeron ropa Y yo que necesitaba Una provisioncita Una provisioncita también Ah, y también Que nosotros somos muy pobres Son pobres Bueno, ella es nieta De don Medardo Fune y ella anda diciendo Si podía hablar Entonces le dejé el espacio Como pueden ver Ella dice que Ocupa una provisioncita Una ayuda, va Y pues Eso esperamos Que Que todo Salga bien Y que me sigan apoyando También Que es la niña ¿Cómo te llama? Senia Marelli Senia Marelli Senia Marelli Fune Orellana Pues Bueno, por allá viene La otra nieta De don Medardo Pues Ya vamos a A ver lo que es La otra casita Para que miren Pues Eso esperamos Que me la sigan apoyando Dinia ¿Cuáles son sus palabras Que le manda decir A los que la van a ver? Que me ayuden A que me manden Ropa y provisión Ajá Y que Y que le ayuden Lo que es En una ropita ¿Va? Sí Y lo que es Una provisión Por acá viene El otro nieto Véngase por acá Porque A mí me dijeron Hay que Que se Hay que seguir grabando A gente Pobre Humilde Así como Don Medardo Los nietos Miren Ellos son primos De Juanita También Son pobres Y eso esperamos Que Me digan Los suscriptores Aquí estoy presente Les vamos a mandar Lo que es Para la provisión Comida Y Y también Si me dicen Comprele ropa Yo voy a hacer Esas gestiones Para la ropa También Pues Como pueden ver Por allá está la casita Donde viven Los nietos Por allá Vamos Vamos acá Don Medardo Vamos a ir A ver La casa De los nietos Para que miren ¿Va? Que Bueno Medardo Funes Ya va a tener Mangos Aquí Miren Miren Ya hay Mangos Aquí Donde Don Medardo No se llevan No ahorita Están tiernitos Cuando estén Maduros Medardo Y es que Está lleno Por todos lados Miren 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 Ahí están Los mangos Aquí Donde Medardo Funes Miren ¿Qué? ¿Tan buenos? Sí Vamos acá Para donde La casa De los nietos De Medardo Solo ellos Pasan aquí Y eso Esperamos que Los apoyen También con ellos Con los nietos Pues miren Son Casitas humildes Como pueden ver Aquí vive Los nietos De Medardo Están cerquita Patio con patio Pegan las casas Miren Patio con patio Pega Bueno De aquí Vamos a enfocar Lo que es la casa De Medardo Aquí arriba También Miren Necesita Lo que es El zinc La madera Pues La madera Pues uno Solo gestiona Lo que es La ayuda Del dinero Y uno La manda A sacar Pues Como pueden Ver Yo también Yo voy A ayudar Lo que es En el motosierra Si hay un Suscriptor Que me diga Raspachín Aquí le mando Para Para la casita De Don Medardo Funes Pues Así vamos a hacer Yo Ahí tengo Un amigo Que También Saca Madera Entonces Ponemos Lo que es El motosierra También Mire Aquí está La casa Aquí está La otra Está cerquita De los nietos Y eso Esperamos Que Digan Aquí estoy Presente Me apoyen También Con los nietos Con algo De ropa Pues Como Dinia El niño Por acá Está la otra Niña Pues Estamos Gestionando Lo que son Ayudas Aquí Con esta Familia Pobre Son dos Hogares Que hay Aquí Mire La de Don Medardo Que ya Se me va A caer Por acá La casita Y eso Esperamos Los de los Suscriptores Que digan Aquí estoy Presente Por acá También están Los de Las guirritas De las Nietas De las Niñas Pues ahí Pasan Miren Y ellas Dicen Que les mande Ropa Lo que es Comida A los Suscriptores Y eso Esperamos Que Los sigan Apoyando Con la Ayuda De Dios Y vamos A seguir Grabando Medardo Aquí Lo que es Humilde Hogar Y los De las Nietas Vamos A gestionar Lo que son Ayudas Como Pueden Ver Pues Medardo Fune Sus últimas Palabras Para despedir Ya La Transmisión Mis Últimas Palabras Son Estas Que Yo Estoy Sumamente Agradecido Porque Este Día Hoy Sábado 29 De Mayo He Recibido En Día Noche Como A las Siete En La Noche En Principia A Recibir Venía De Trabajar Cansadito Y Un Amigo Que Me Dijo Lo Están Esperando En La Casa De Agustín Jun Y Yo Estoy Sumamente Agradecido Con Este Barón Y Después Con Ustedes Por Lo Quien Y La Suscriptora También Me Dijo Que No Mentar El Nombre Va Pues Yo Eso Yo Lo Lo Dejo Así Me Entiende Ella Me Dijo Que No Mentar El Nombre Solo Me Dijo Me Le Lleva Esto A Medardo Funes Entonces Le Di Lo Que Es Mil De Ismael Rivo Y Y Lo Otro En Provisión Que Mandó La Otra Suscriptora Porque Ya Con Los Mil Pesos Iba A Comprar Lo Que Usted Ocupaba Pues Ya Y Lo De La Otra Provisión Fue 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 La Otra Suscriptora Que Le Mandó El Día De Hoy Pues Medardo Ya Estamos Llegando A la Parte Final De La Transmisión En Vivo Le Mandamos Saludos A todos Medardo Dígale Que Se Suscriban Y Háganle Así Que Eso Es Que Se Suscriban Al Canal Del Raspachim 24 7 En Acción Y Que Le Den Like Y Pues Ya Con Medardo Ya Vamos A Platicar De Lo Que Es La Talla De Una Ropa Tengo Otra Ayuda De Una Ropa Como Le Dije Anoche Y Eso Esperamos Que Vamos A Comprarle Zapatos Pantalones Hasta Un Sombrero Me Dijo Que Le Compraran Y Eso Vamos A Comprarle Y Camisita Y Todo Bueno Los Despedimos Ya De Donde Medardo Funes Pues Le Mandamos Saludos Le mandamos Muchos Saludos Bendiciones Y Buenos Días Ahí Para Todos Los Que Van A Ver La Transmisión De Medardo Funes Y Sus Nietas